Todos los sábados en el aula mayor de 9 a 13 horas se va a abordar en estas jornadas de cannabis y cáñamo todo lo que está relacionado con ello, desde legislación, este es el tema que se va a tratar este sábado después vamos con la parte de cultivos, el otro sábado, ya vamos a ir difundiendo después tenemos la parte que está relacionada con la extracción de las moléculas desde la forma más casera hasta los procesos industriales después tenemos el otro sábado, abordamos todo lo que está relacionado con cáñamo, concretamente para ello estamos contactando con Daniel Sorlino de la UBA para que asista aquí porque es el experto nacional que hay en el tema y también la parte ya de aplicación, desde cómo funcionan las moléculas de nuestro sistema corporal por qué es que decimos que funciona y finalmente un taller en cuanto a las perspectivas que tiene y futuras aplicaciones de distintas moléculas que se pueden extraer de esta planta ¿Quiénes podrán hacer esta capacitación? La comunidad en general está abierta porque tenemos que ser universidad abierta y realmente que la comunidad sepa que acá puede encontrar un espacio donde hacer las consultas relacionadas a todos estos aspectos que te conté y sobre todo tratar de identificar referentes en esas temáticas entonces es un tema que incluso ahora la provincia también tiene un consejo formamos parte de ese consejo, un consejo consultivo está formada por distintas organizaciones de la provincia y todas trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia y entonces en función de eso es que más todo lo que ya viene desde la implementación de la ley queremos que la comunidad nos considere como un organismo de referencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!